Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos un día más a este canal. Bueno, hoy estoy súper contenta porque les traigo mi rutina de noche, pero estoy aún más contenta todavía porque les traigo un súper sorteo, notición. Y es que YesStyle, que es mi tienda favoritísima online, ya lo saben, me encanta esa tienda, están de celebración porque han lanzado oficialmente su nueva cuenta de Instagram en español. Y para celebrarlo con todos nosotros, han decidido sortear nada más y nada menos que dos cupones de 100 euros cada uno para gastar en su página web. Simplemente para participar tienen que estar suscritos en este canal de YouTube, seguir tanto a YesStyle como a mí en Instagram en su nueva cuenta oficial en español que es YesStyle barra baja ES. Os voy a dejar toda la cajita de info, así que nada, no me enrollo más, espero que les guste muchísimo el vídeo y empezamos. Bueno, mi rutina de tarde-noche comienza cuando llego de clase y después de comer y descansar un poco, lo que hago es ir a entrenar. Me pongo la ropa de gimnasio, la verdad es que odio ir a entrenar con todo mi ser, pero lo tengo que hacer. Cuando llego de entrenar, después de una horita o así, aprovecho a lo mejor para ir al súper y comprar algunas cosas y dejar la compra en la cocina. Voy a saber un poquito lo que he comprado, voy comprando un poquito cada día. Ah, bueno, y por súper importante, lo primero que hago llegar a casa es lavarme las manos muy muy bien con jabón, tirar la mascarilla y demás. He comprado coles de naranja sin azúcar, es mi perdición, es lo que me relaja a mí después de un día duro. Arroz hecho basmati de esa marca que me encanta, está buenísimo. Atún para hacer a la cena y yogures sin azúcar. Yo para mí, para cenar, me apetecía mucho sushi y Ako no quería sushi, así que lo compré sola para mí y para él pues haré otra cosa. Y ya me voy directa a la ducha para ya quedarme en casita tranquila. Para ducharme siempre me pongo música y me pongo estadía más en el pelo para poder lavarme la cara con calma de no mojarme el pelo. Porque la verdad es que no me lavo el pelo todos los días, aunque vaya a entrenar porque tampoco sudo tanto y no se me estropea mucho el pelo porque más que cardio hago otras cosas. Después de la ducha ya me pongo mi pijamita y lo primero que hago es relajarme un poco. Me pongo mi vaso de acuario y me pongo un rato pues a ver algún capítulo de una serie. Ahí estoy viendo aquí no hay quien viva que él lo ha visto tropecientas veces, pero bueno, como que me relaja y me desconecta cuando tengo así pues clases y tal, me gusta. Una vez que ya he terminado, estoy como 20 minutos o así, pues ya me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Saben que me encanta organizar mi agenda, o sea, me encanta, pues me pongo a organizar la agenda de ese día y esa semana y ya luego me pongo a trabajar. Estoy utilizando un programa nuevo, Dimo Creator, porque además de edición de vídeos tiene grabación de pantalla. Podemos elegir para grabar la pantalla como un juego, si somos gamer o la pantalla normal. Le damos a dibujar en pantalla y así te van a aparecer una barra de herramientas súper útil. Importante, en avanzado le damos a ocultar el control mientras grabamos, así nos sale. Esto me parece súper útil, por ejemplo, para grabar clases en línea online que tengan, así luego no se pierde ningún detalle y las pueden volver a ver. Tenemos la opción de el Spotlight, que se ilumina las zonas por donde pasas el cursor. También tenemos para dibujar en la pantalla, señalar, subrayar frases y todo, que me parece súper chulo. También tenemos para escribir anotaciones en la pantalla. Y luego en la edición de vídeos tenemos configuración del color del fondo. Tenemos una barra de herramientas con un montón de cosas, por ejemplo, añadir títulos personalizados, poner anotaciones, insertar todos los emojis, ponerles transiciones a los vídeos. También tenemos la opción de Zoom and Pan, que lo ponemos en nuestro vídeo, le damos dos veces clic a la flecha y lo editamos para que vaya a hacer un zoom automático a la zona que queramos. Y también le podemos editar el audio dándole al botón izquierdo y podemos hacer que empiece más flojo y acabe más fuerte y que acabe más fuerte y luego vaya más flojo. Eso está genial, yo lo uso en todos mis vídeos. Así que si os gusta, lo dejo en la cajita de información. Cuando yo termino de editar todos los vídeos que tengo que editar, ya me pongo a hacer cosas de clase, a estudiar separatas, a hacer los deberes. Luego ya empiezo con la cena. En este caso es una receta fit que encontré en internet y me parece una buenísima idea. Son huevos rellenos, pero con atún y hummus. O sea, súper sanos. Y ahí tengo la cena, un poquito de sushi, los huevos rellenos, los crackers y demás. Y nos ponemos a cenar mientras vemos un capítulito de Juego de Tronos, que empezamos a verlo hace unos un mes o así o dos. Y la verdad es que nos está gustando un montón. Y cenamos ahí en el salón porque no tenemos mesa de comedor, pero bueno ahí. Pues la verdad es que esa mesa me encanta porque es elevable y es muy cómoda. Y ahí estamos cenando y viendo el capítulo. Es como nuestro momento así de estar juntos por la noche. Porque durante el día no nos vemos mucho. Y cuando ya hemos acabado de cenar, pues siempre nos quedamos hasta que acaba el capítulo. Pues más o menos hasta las 11 de la noche o una cosa así. Es cuando termina el capítulo y Ako ya se va a dormir porque él madrugó un montón. Y yo aprovecho esas horas para jugar con Mushu, que es mi nueva mascota. Es un hamster sirio de Angora. Y bueno, le tengo preparado ahí como un mini parque de juegos para que se vea acostumbrando a estar fuera de la jaula. Me hace mucha ilusión porque es un hamster que cogí y que al principio no se dejaba tocar, ni acariciar, ni coger. Y ahora lo estoy entrenando cada día para que se acostumbre a mí. Y la verdad es que hemos hecho muchos avances. Ya se deja tocar, acariciar, coger y hacer de todo. Aunque se siga asustando bastante, la verdad es que ha hecho muchas mejoras. Y bueno, para cogerlo desde la jaula sí que tengo que coger algún recipiente. Pero una vez que lo muevo de su jaula ya se deja hacer de todo. Ahí le estoy dando una fresita. Le doy chuches que no tiene normalmente para que vea que cuando sale fuera va a tener comida rica. Juego con él. Y así he estado como tres semanas cada día entrenándolo para que se vaya acostumbrando a coger y demás. Es súper bueno, nunca me ha mordido. Y bueno, saben que yo soy... Bueno, si no lo saben, el hamster es mi animal favorito del mundo. Me encanta. Y ahí estoy con él pues a lo mejor media hora o así jugando cada noche. Y se ha convertido en mi momento favoritísimo del día. Después de 20 minutos o media hora o así, pues ya me voy yo a la cama. Recojo todo lo del hamster y me voy a la cama. He acostado dormido y yo me pongo con el móvil un rato. Y cuando ya me entra mucho sueño, a lo mejor son las 12 de la noche o así a lo tonto, pues me pongo los tapones porque si no es imposible y me voy a dormir. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden darle like si quieren más rutinas en este canal. Y no se olviden de participar en el super sorteo de YesStyle por su Instagram oficial en español, YesStyle barra baja ES, de 100 euros para dos de ustedes. Así que no olviden participar. Tienen todos los pasos en la cajita de info. Les mando un beso enorme y nos vemos el próximo día en este canal. Adiós. 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 Adiós.